¿Cómo iba a suponer que te volvería a ver después de que han pasado tantos años? ¿Cómo iba a suponer que te volvería a ver después de que han pasado tantos años? ¿Cómo iba a imaginar que te volvería a besar después de que me hiciste tanto daño? Fuiste una aparición, del olvido una traición, que en silencio resguardó este grande y necio amor por ti esperando ¿Cómo iba a suponer que aún te amaba sin saber si arrancarte de mi ser ya había jurado? ¿Cómo iba yo a saber que aún soy adicto de tu piel si en el ayer yo te enterré como un pecado? ¿Cómo iba yo a saber que aún Judas es mi corazón que me vuelve a entregar a ti como tu esclavo? ¿Cómo iba a suponer que te volvería a ver después de que han pasado tantos años? ¿Cómo iba a imaginar que te volvería a besar después de que me hiciste tanto daño? Fuiste una aparición, del olvido una traición, que en silencio resguardó este grande y necio amor por ti esperando ¿Cómo iba a suponer que aún te amaba sin saber si arrancarte de mi ser ya había jurado? ¿Cómo iba yo a suponer que aún soy adicto de tu piel si en el ayer yo te enterré como un pecado? ¿Cómo iba yo a saber que aún Judas es mi corazón que me vuelve a entregar a ti como tu esclavo? Música 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 Gracias por ver el video.